Un saludo, soy Andrés Camilo Niño, estudiante del Instituto Técnico Olga Santa María del municipio de Andolaima y hoy les vengo a explicar acerca del e-commerce. ¿Qué es el e-commerce? El e-commerce es el comercio electrónico y este consiste en la compra y venta de bienes o servicios por internet, esto a través de medios electrónicos. Diferencias entre e-commerce y e-busines. Estos términos se suelen confundir un poco ya que el e-busines se refiere más que todo a las estrategias que hay para hacer mercadeo. Mientras que el e-commerce nada más se refiere a la compra y venta de servicios, prácticamente el e-commerce está incluido entre el e-busines. Ventajas y desventajas de e-commerce. Las ventajas, permite tener más clientes, esto se refiere a que los clientes que en una tienda puede llegar a tener uno, se aumenta mucho más en una tienda virtual. Los horarios también son una ventaja para las tiendas virtuales, ya que uno puede ir a comprar a cualquier hora del día. Mientras que en las tiendas físicas no puede ser así, ya que no todo el tiempo pueden estar abiertos. Los costos también son una ventaja para las tiendas virtuales, ya que en las tiendas físicas normalmente hay que lidiar con costos como el arriendo, lo que hace que un producto tenga que subir de precio. En las tiendas virtuales, este no es ningún problema. La escalabilidad es lo que nos permite hacer varias compras a la vez, lo que en una tienda física sería imposible, mientras que en una tienda virtual es algo muy fácil para un sistema. Las desventajas del e-commerce, o más bien retos para el e-commerce. Retos básicamente porque son las complicaciones que pueden haber al hacer una compra virtual. Que los productos no sean tangibles son una dificultad para los compradores, ya que uno suele estar acostumbrado a probar las cosas antes de comprarlo. Esto ya que nos permite hacer una compra más segura, más cómoda de lo que vayamos a hacer. El acceso al internet es una desventaja más que todo para los vendedores, ya que no todos tienen acceso a internet a hacer compras. Esto es una limitación, pero que con el tiempo puede ir cambiando. Para los vendedores, otro reto va a ser la competencia que uno puede llegar a encontrar, ya que una tienda virtual es mucho más fácil que una tienda física. Por lo que pueden haber muchos más vendedores de un solo producto. Por último, los resultados pueden ser lo que más nos dificulte a la hora de hacer una tienda digital. Digamos que normalmente en una tienda física se llegan a hacer mayores compras, o suele ser más ventajoso, ya que la gente puede ver el negocio. En una tienda virtual se tiene que llamar la atención de clientes, ya que no es tan fácil hallar una tienda sin referencia. ¿Qué es? Y dar un ejemplo de B2B. Para el e-commerce se suele clasificar el tipo de clientes al que le queremos vender. En el caso del B2B se refiere a bucines, tu bucines. Esto quiere decir que una empresa le está vendiendo a otra empresa. Un ejemplo podría ser las empresas de Wi-Fi, que aparte que le pueden vender a clientes regulares, también le pueden estar vendiendo a empresas más grandes. Digamos que a una empresa de comidas, si quieren que el restaurante tenga Wi-Fi. ¿Qué es membresía y dar un ejemplo? Es una estrategia del e-commerce. Esta consiste en una suscripción periódica, la cual uno va pagando, y le permite tener un servicio más amplio de lo que le dan a uno en la versión gratuita. Un ejemplo podría ser en el caso de Spotify, que en la versión gratuita uno tiene que escuchar música con anuncios y en línea. Mientras que en la versión Premium uno puede escuchar música sin anuncios y aparte descargarla. Pasos para hacer una tienda virtual. Primero, el nombre. El nombre de la tienda virtual es algo muy importante para llegar a vender. Digamos que tiene que ser un nombre sencillo y que describa la tienda. Y también tiene uno que tener en cuenta que tiene que estar entre los dominios de .com. Por ejemplo, se podría decir de vendercosas.com. Este es un nombre sencillo de una tienda en el cual describe que va a vender cosas. Segundo, el hosting. Este consiste en comprar el dominio y también el servidor en el cual vamos a poner las cosas que vamos a almacenar. Por ejemplo, hay que tener cuidado en el que vayamos a comprar, ya que dependiendo el tiempo que se demore a encargar, Google lo que hace es penalizarlo, de tal forma que ya no aparece en los primeros, sino que en los últimos. Tercero, identidad corporativa. Este consiste en crear un logo el cual transmita la idea que nosotros queramos vender. Cuarto, para vender nuestros productos hay que crear una página web. Uno puede basarse de otras para crearlas, por ejemplo, WordPress o Wix. Por último, el quinto es la visibilidad. Digamos que este es el punto más importante que hay, ya que también uno se le tiene menos en cuenta. Y esto es buscar una estrategia de marketing para llamar la atención de los usuarios para que visiten la página y se animen a comprar.